Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero para quitarme los clavos a Jesús el Nazaret? Oh, Nazaret al cantar al Cristo de los titanos siempre con sangre en las manos siempre por desentravar cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras andan siguiendo escaleras para subir a la cruz cantar de la tierra mía que es la fe de mis mayores o no eres tú mi cantar no puedo cantar no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero sino al que anduvo en la mar o no eres tú mi cantar o no eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero sino al que anduvo en la mar o no eres tú mi cantar o no eres tú mi cantar noed amen no Ihnen espése o no